Música Y el corazón me suplicó que te le guste y que te diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces me guste que se encontré salvación Y ahora que estoy frente a ti, parece mucho a ver estos ejemplos De la chica por fin aprendí cómo cambiar las cosas los años La lucia de saber, muerte ayer, la ilusión y la fe, perdón, decí que ves Pero viviré los recuerdos que le he tomado Música 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 Música